Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos vamos a poner en la piel de conductor de Transmilenio porque yo quería desde hace rato conducir, había hecho el curso en el V-Ray en el primer capítulo y pues hoy vamos a manejar por ahí incluso me habían dicho ¿por qué no te grabas manejando? voy a intentar manejar pero no se me burlen, yo aún soy muy nuevo en esto, no sé ni cómo ubicarme en la ruta o sea no sé qué ruta debo coger y cómo debo tomarla y si voy por la calle, eso yo no lo sé y eso es lo que voy a experimentar hoy, entonces vamos a jugarle un ratito también tengo entendido que hubo una actualización en Bogotá TM Bus, agregaron nuevas estaciones y no estoy mal, entonces de pronto veamos algunas cositas, creo que en Guachupanqui TV que es un canal de un chico que habla como estas novedades, especifican como que lo nuevo que agregaron pero bueno, pues vámonos como a un portal, yo creo comencemos en una estación en el portal Américas bueno señores, el día de hoy nos vamos a ir de conductor, veamos mientras tanto miren, miren, aquí publicidad de Deptatán este señor, este muchacho, este joven, ya no sale ahorita, ya no sale esto, Deptatán, el creador, el creador de este pequeño jueguito miren lo que además ofrece sus servicios, así que hay para que vean que es todo un profesional por acá que es esto, Kingdom Studio, creo que esto también es algo de publicidad, no sé pero Kingdom Studio también es algo, o sea, es real, es real Kingdom Studio bueno, vamos a vestirnos, a ponernos este traje de conjecture hay dos de operador, pero creo que me gusta más este por el pantalón en caso de que me haga, me haga de pronto popis, no se va a notar que asco, que puerco ahora, pedimos bus, ¿no? troncal eh, dejamos uno bien bien bonito, uno les puede cambiar de color, ¿no? este, este dice articulado, biarticulado ah, ¿agua panela? ¿agua panela? ¿se llama este, Matt? ah, ¿agua panela? mmm, voy a decirle que me gusta me gusta la agua panela ah, llegó el bus de agua panela, pero no como hoy yo voy a manejar, no puedo subirme al bus de agua panela yo voy a pedir mi propio bus creo que agua panela me dijo una grosería porque le salió aquí en numerales clases de buses que maneja ah, este es el que yo quiero este es el que yo quiero, a mí me gusta dice, selecciona la ruta ay, museo nacional me encanta esa ruta, esa ruta me encanta a ver, ¿por dónde debo pasar? de Porta de Américas pasó a Patio Bonito de ahí directo a la biblioteca Tintal Banderas, Mandalay, Américas Boyacá Marsella, Pradera, Distrito Graffiti ese es nuevo ah, miren, este es mi bus para que vean hoy será mi primer día de conductor señoras y señores tómense los cinturones de seguridad porque hoy voy a manejar y no sé manejar esta miércoles allá hay uno estacionado, ¿no? bueno, a ver dice, llegando a la parada está a 125 metros o sea, por lo menos al menos me están diciendo ¿dónde es la parada? pregunta ¿yo puedo ver aquí en el mapa como un GPS? a ver, museo nacional es donde mi destino próxima parada, Porta de Américas vagón no establecido son las 9.57 AM 57 AM, perdón PM, que ese es el verdadero horario controles controles, veamos up, down, left, right WSD EQ pero ¿y qué? ¿cuáles son las fucking funciones? o sea, solo me salen las letras pero ¿y cuál es la función que cumple cada una? ¿esto qué es? luces así ¡ay! por no haber arrancado, ¿cierto? eso me pasa por no haber arrancado el bus ¿cierto? o ¿por qué? ¿qué pasó ahí? pero me sigue saliendo como de que yo estoy manejando bus bueno, listo volví a pedir el bucecito ahora sí ahora sí a ver, súbase maneje vamos a manejar ¿esto para qué es? a direccionales esto es bocina ¿esto qué es? puertas abrir o cerrar no sé ¿esto qué es? direccionales también, ¿no? mapa próximas paradas portal américas y patio bonito con eso digo destino museo nacional portal américas próximas paradas patio bonito biblioteca tinta ¿por dónde voy? esperen ¿por dónde voy a ir? ah, bueno aquí me dicen la ruta pero yo como ah, sí me la muestra el mapa me la muestra eso me encanta sí, miren estas linecitas me dicen por dónde es mi ruta oh me encanta me encanta estoy contento ya se manejaron bus oh yeah vamos a ver vamos a completar la ruta lo que a mí me gusta es ir al museo nacional es un lugar que me fascina me encanta he ido pues, bueno las veces que iba a Bogotá he ido como unas tres, cuatro veces pero siempre hay algo nuevo entonces me encanta me encanta me encanta yo sé que los conductores de Transmilenio no pueden poner música ni hablar con los pero es que son las nueve de la noche ay, escucha es que me estoy yendo muy mal son las nueve de la noche diez de la noche ya aquí tengo que parar no no, no porque no me sale ninguna señal de que tenga que parar acá ¿cierto? entonces sigo derecho llegando parada parada ¿cuánto? 61 próximas paradas patio bonito y me pasé, me pasé me pasé parado mi tía no estás bien pendejo bien pendejo ya me pasé me pasé la de patio bonito ahora sigue biblioteca tintal uy pobre gente que se queda esperando bueno ¿cómo sé cuando ya esté cerca la otra parada? esta no es cierto que no me vayan a salir con que la biblioteca aunque esta es la biblioteca tintal ahí se ve ¿cierto? a ver en mi bus ¿hay alguien? ¿subido? no próximas paradas ahí está próximas próximas paradas ¿qué? frene, frene, frene que usted va con mucha velocidad ¿dónde es? a ver para atrás para atrás señor para atrás se bloqueó este hijo de puerca miren no a ver vamos así y de nuevo no no se no reto 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 creo que aquí la parada ¿pero qué me está pasando? me estoy saliendo del mapa ayuda ando vendiendo caillos con queso a dos mil pesos yo quiero no ¿por qué no puedo parar? no ¿pero por qué se? no señor mío eche para atrás se quedó trabado no se quedó trabado me tocó omitir esa parada sencillamente soy muy malo manejando ya dos paradas que omití me van a echar del trabajo otra parada no a ver si al menos a la de a la de espera aquí ¿cómo es? próximas paradas y mandalán oiga pero es que ay no ahora se me giró un vagón ¿en serio? ¿en serio? no no vagones no sean así ¿cómo lo reinicio? no quiero volver a empezar la ruta mi primer día de conductor me van a despedir soy un asco queridos amigos estamos en el intento chorrocientos mil cuatrocientos y vamos a intentar de nuevo hacer la bendita ruta si es que se puede si es que se puede súbete a ver a ver unos minutos más tarde quiero ver la ruta si las estoy haciendo bien no 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 ¿cómo que compré mi con no 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 no